Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Acróstico, la más reciente canción de Shakira, no solo estuvo dedicada a sus hijos, como se especuló incluso antes de que la lanzara y se convirtiera en tendencia. La letra que enamoró a madres de todo el planeta estuvo dirigida para alguien más, el sencillo musical en el que participaron Sasa y Milan, estuvo dirigida también a sus padres, William M. Barak y Nidia del Carmen Ripoll. La tarde de ese 31 de mayo el artista Barranquillera subió un vídeo en su cuenta de Instagram con imágenes de sus padres en diferentes etapas de la vida y la canción Acróstico como fondo, con el clip dejó en evidencia el amor hacia ellos y la importancia que les da. Valga recordar que Shakira es la única hija de Nidia Ripoll y William M. Barak, aunque por parte de su padre, que recientemente ha tenido quebrantos de salud, tiene seis hermanos y tres hermanas. Tonino, José Antonio, Alberto, Edward, Robin, Moisés, Patricia, Lucila y Ana. De todos sus medios hermanos, con el que mejor se lleva es con Tonino, quien no solo llegó a ser su manager, sino que ha estado pendiente de ella desde que anunció la ruptura amorosa con Piqué, incluso desplazándose a Barcelona en los últimos años. Vale recordar que recientemente la prensa rosa mundial rumoró que Tonino se fue a manos con Piqué cuando el exfutbolista viajó a Miami para ver a sus hijos. Supuestamente, tan grave fue la situación que tuvo que intervenir la policía. Pero eso no se confirmó. Ya luego también la prensa rosa a través de allegados a Shakira y Piqué desmintió tal incidente. Más allá de la separación de la cantante y el exjugador del Barcelona, su relación parece ser cordial pensando en Milan y Sasa. Pese a lo difícil que pudo ser la ruptura amorosa con Gerard Piqué, algunos seguidores de Shakira lo celebran desde que la pareja pasado 30 de mayo. También bailarina se le pudo ver en el día de ayer en sus clases de esquí acuático en Miami Beach, acompañada de su instructor personal y sus dos hijos, Milan y Sasa.